Bueno, venimos a representar nuestro malestar frente al veto presidencial enviado hace unas semanas por el presidente Piñera respecto a la ley de la televisión digital que estuvo cinco años de tramitación en el parlamento donde participaron ampliamente las organizaciones ciudadanas y todos los parlamentarios donde hubo consensos muy amplios sobre todo respecto al tema que nosotros venimos aquí a hacer público que es el respeto a los derechos laborales y de propiedad intelectual de los artistas e intérpretes audiovisuales Y el correcto funcionamiento de la televisión incluye el respeto a los derechos laborales de los actores y de la propiedad intelectual de ellos sobre sus creaciones Pues bien, todo ese artículo Piñera lo veta y lo borra por lo tanto nos deja en la absoluta indefensión Algunos de los puntos por los que nosotros nos estamos quejando son, por ejemplo, que se elimina la palabra pluralismo de la ley o sea, ya no estarían los canales de televisión obligados a tener una programación pluralista O sea, ahora los canales van a poder seguir renovando y seguir incumpliendo la misma norma que hoy día no están cumpliendo como es no tener contrarados a sus trabajadores como el caso de los actores, por ejemplo nosotros hemos tenido casos emblemáticos de actores que han demandado a los canales de televisión y que la Corte Suprema les ha dado la razón como el caso de José Sosa, que después de 20 años de trabajo en Televisión Nacional lo despiden sin explicación alguna bueno, él ganó ese juicio entonces tenemos, digamos, todo el mundo nos da la razón y no entendemos por qué el presidente manda este veto hacia la nueva ley de Televisión Digital y nada, queremos entregarle esta carta para que él nos dé una explicación clara ojalá en el menor tiempo posible por eso, venimos respetuosamente a entregar una carta al señor presidente de la República que ya le queda bastante poco en el gobierno pero que sin embargo deja traslucir con este veto sus intenciones de adquirir una concesión en el nuevo escenario de la Televisión Digital ¡Gracias!